¿Fuiste capaz de darte cuenta de esto en la guerra del mañana? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hace un tiempo quería hacer esta sección y no sabía dónde presentarla. Y al final elegí que el mejor lugar iba a ser War Comics. Con esta sección te quieres romper la cabeza. Tanto como yo me la voy a intentar romper para hacerla. Y es que todos vemos películas simplemente por entretenimiento. Para pasar un buen rato, para divertirnos. O simplemente para perder el tiempo. Pero hay algunas cintas que si las vemos con cuidado. Y empezamos a ver detalle por detalle. Nos damos cuenta que guarda increíbles secretos. Desde huevos de pascua, conexiones con otras cintas. Parodias, bromas e incluso errores. Pero entre todos esos secretos. Hay veces que la cinta guarda historias paralelas. Tramas escondidas. Y es que a veces las películas cuentan historias mucho más allá. De lo que a primera vista podemos observar. Y es que piénsalo. ¿Cuántas veces al terminar de ver una película. Te puedes platicar con alguien. Y entonces dentro de la plática. Se dan cuenta de cosas brutales. Como por ejemplo. Que la cinta no trataba de lo que parecía. Es por eso que a partir de hoy. Voy a estar revisando cada una de las películas. Y voy a intentar encontrar esas historias secretas. Las cuales en algunos casos. Ni siquiera los propios creadores se dieron cuenta. Si lo sé. Parece lógico. Como alguien que creó una historia. No puede ver lo que hay en ella. Bueno. Aunque parezca alucinante. E incluso. Ilógico. E irreal. A lo largo de los años. Muchos creadores de películas. Han dicho que no se han dado cuenta. De lo que contaban realmente sus películas. Pero que sí. Tiene mucho sentido. Y que es fascinante. Como alguien se puede dar cuenta. De algo que ni siquiera ellos mismos. Lo habían hecho. Es por eso que en esta sección. Vamos a hablar de las películas. Pero no contártelas. Aunque a veces será necesario. Si no más bien encontrar esas historias ocultas. Los significados que pueden esconder. Y los secretos que esconden. Es así que vayamos juntos con este viaje. Incluso. Si te gustaría que hablara de alguna película. O tú mismo. Has encontrado alguna historia secreta sobre alguna. Déjamela en la caja de comentarios. Para que así juntos. Se nos explote la cabeza. Y es que te digo. En esta sección. Iremos más allá de lo evidente. Cosas que el creador de la película quiso contar. Pero no al consciente. Sino al subconsciente. O historias que estuvieron escondidas. Que podrían ser simplemente especulación. Pero también podrían ser reales. Es así que tras todo esto. Comencemos. Hoy te presentaré. La guerra del mañana. La historia de esta película. Comienza en diciembre del año 2022. Cuando un profesor de biología. Quien también fue militar. Llamado Dan Forrester. No logra conseguir un trabajo. En un prestigioso centro de investigación. Eso sí. Que en plena fiesta decembrina. Está completamente devastado. Y por eso se siente en el sillón. A observar el mundial de Qatar 2022. Sintiendo que su vida no tiene sentido. Pero entonces. En pleno partido. Llegan unos misteriosos soldados. Los cuales aseguran que vienen del futuro. Para el año 2051. Y así advertir a la humanidad. Que están al borde de la extinción. Porque han sido atacados. Por invasores alienígenas. A estos seres se les conocen como púas blancas. Los cuales han tomado el control del mundo. Y es que aunque los seres humanos. Han peleado con todas sus fuerzas. Han sido rebasados. Han sido rebasados. Tras esta. Los gobiernos de todo el mundo se unen. Y mandan sus fuerzas armadas al futuro. Sí. Casi todos los soldados que había. Van a pelear al 2051. Pero entonces. Todo sale bastante mal. Menos del 20% de los soldados. Logran sobrevivir. Y no solo eso. Sino regresan mutilados. Tanto en su cuerpo. Tanto en su mente. Sí. Porque no solo vienen heridos. Sino también. Traumados por lo que vieron. A partir de entonces. Se da un reclutamiento mundial. Es así. Que sin importar que no sean soldados. Personas de todo el mundo. Que cumplen ciertas características. Son enviadas a pelear al futuro. Pero lo mismo. Si los soldados no podían hacerlo. Mucho menos los civiles. Es así que se convierten simplemente. En carne de cañón. A partir de ese momento. Empiezan a haber manifestaciones y marchas. De personas que exigen. Que ya no envíen a nadie al futuro. Que realmente. Ese. No es su problema. Que si el mundo se va a acabar. En 30 años. Algunos ni siquiera van a vivir para entonces. Que ese. Es un problema de las nuevas generaciones. Y que ellos lo tienen que resolver. Es así que no los meten. Que no les importe. Ahora bien. A partir de aquí se desarrolla la trama. Y la película continúa. Pero realmente. Ahí. Está la historia oculta. La que muchos no vieron. Algunos pensaban que simplemente trataba. Sobre una invasión alienígena. Solo eso. Y nada más. Pero para nada. Ya que realmente. La historia cuenta algo mucho más allá. La cual cuando lo conozcas. Te va a explotar la cabeza. Lo que te voy a decir. No es un estudio que se acaba de revelar. Si no fue algo que se conoce. Incluso. Desde hace años. Los expertos lo han dicho. La tierra. Está seriamente dañada. Durante años. El hombre. Ha explotado de una manera completamente destructiva. Todo el planeta. Llegando a límites que son insostenibles. Los efectos adversos de esta voracidad. Han hecho que los expertos. Investiguen. Qué podría pasar en el futuro. Y han llegado a la conclusión. Que si no se tomaban medidas urgentes. Las consecuencias podrían ser irreversibles. En el año 1992. La unión de científicos preocupados. Sí. Así se llamaban. Donde había más de 1700 científicos. De los más preparados. Más famosos. Y más prestigiados. Incluyendo la mayoría de los premios ganadores del Nobel. Redactaron lo que es conocida como. La advertencia de los científicos del mundo. A la humanidad. En ella. Mostraban varias alarmas. La destrucción de la capa de ozono. La pérdida de los bosques. El cambio climático. La extinción de las especies. Y el crecimiento continuo y desbordado. De la población humana. Sí. Eso ocurrió en 1992. Y luego en el año 2017. Es decir. 25 años después. 15.000 investigadores. Científicos y expertos. De 184 países. Revisaron la advertencia original. Y decidieron mandar. Un nuevo aviso. Y es que llegaron. A la conclusión. Que la humanidad. No ha logrado solucionar el problema. En algunos casos. Lo ha atenuado. Pero en otros. Incluso. Lo ha hecho más grande. En el 2017. Llegaron a la conclusión. Que el 26% del agua dulce. Es decir. La que nosotros ocupamos. Para vivir. Se ha reducido. Que el número de zonas muertas. En los océanos. Lugares donde nada puede vivir. Ha aumentado un 75%. Que la población humana. Creció un 35%. Y que el número de animales. Mamíferos. Reptiles. Amfibios. Aves y peces. Habían desaparecido. En un 29%. En ese momento. A los científicos. Se les acusó de alarmistes. Incluso diciendo. Que para empezar. No había pruebas de todo esto. Y que ni siquiera. El cambio climático. Se había comprobado. Pero los científicos. Fueron claros. Estábamos yendo un camino. Directamente al abismo. Y el tiempo. Se estaba agotando. Tiempo después. Llegó otra alarma. El mundo. Estaba viviendo. Una nueva extinción masiva. La sexta. Donde todas las formas de vida actuales. Podrían ser aniquiladas. O al menos comprometidas. Para final del año 2100. Que era verdad. Que la tierra. Había vivido ya. Cinco extinciones masivas. Pero ninguna de las anteriores. Había sido provocada por una especie. Y en esta ocasión. Si. Todo es culpa del hombre. Ahora bien. El tiempo pasado. Y en este 2021. Se han revelado varios estudios. Confirmando todo lo anterior. Y que problema es aún mayor. Y algunos incluso más críticos. Han dicho que estamos en un punto en no retorno. Todavía en el pasado. Podíamos hacer algo. Pero ahora. Ya no hay nada que hacer. Algunos son más positivos. Y piensan que todavía. Hay esperanza. Ahora bien. Tú te preguntarás. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra del mañana? Sencillo. ¿Qué pasó en la película? Gente del futuro. Llegó al pasado. Y les pidió a las viejas generaciones. Que ayudaran. Que incluso. Lo salvaran. Sí. Que tal vez muchos de ellos. No llegaran a vivir ese futuro. Porque morirían antes. Pero aún así. Sus seres queridos. Sus hijos. Sus nietos. Se iban a vivir ese terrible futuro. Pero aún así. Había una gran cantidad de gente. Que no estaba dispuesta a hacerlo. Y que llegó a decir que no era su problema. Eso mismo. Es lo que está ocurriendo. Los científicos están diciendo. Que actualmente. Podemos seguir viviendo así. Durante algunos años más. Pero que estamos llegando al punto del colapso. Pero si nuestros hijos. Y nuestros nietos. Van a vivir esta destrucción. La falta de agua. La falta de comida. La contaminación. En fin. Un mundo destruido. Pero parece que la generación actual. Al igual como en la película. No le importan las nuevas generaciones. Las futuras. Ni siquiera si son sus nietos. O sus hijos. Casi están diciendo. Que se arreglen como puedan. Y que ellos. Arreglen el problema. Cuando realmente. Son estas generaciones. Quienes lo provocaron. Ahora bien. Si lo anterior no fuera suficiente. Hay otra cosa más escondida. Y es que si ya viste la película. Ya sabes un poco más. Sobre los púas blancas. Ellos habían caído a la tierra. Hace mucho tiempo. Pero habían quedado atrapados en el hielo. Pero tras el calentamiento global. Poco a poco. El hielo se derritió. Y ellos pudieron escapar. Y así tomar el control de este mundo. Ahora bien. Tú podrás pensar. Que suena muy alucinante. Que una nave alienígena. Se encuentra enterrada en los hielos de la tierra. Y podrías pensar. Que entonces no hay peligro. Pero. Estás muy equivocado. Es una realidad. Que los hielos. Los cuales han estado. Durante incluso millones de años. Se están derritiendo. Y es la razón. Por la cual científicos. Cada cierto tiempo. Y sobre todo ahora más seguido. Están encontrando especies antiguas. Las cuales se encuentran. En muy buen estado. Incluso algunas. Que pareciera. Murieron hace tan solo unos días atrás. Ahora bien. Realmente el problema. Es que entre ese hielo. Hay virus. Bacterias. Hongos. Y demás patógenos. Los cuales pudieron haber causado. Terribles muertes en el pasado. Pero simplemente. Un día. Quedaron atrapados ahí. Congelados. Eso sí. Durmiendo. Esperando volver a regresar. Y continuar en donde se quedaron. Incluso. Algunas teorías conspirativas. Hablan. Acerca de que virus. Pudieron haber llegado desde el espacio. En meteoritos. Y quedar atrapados en esos hielos. Virus de otros mundos. Los cuales solo podrían causar. Muerte. Y ahora. Por el calentamiento global. Esos virus. Regresarían otra vez. Yo no sé. Para muchos. Podría sonar más aterrador. Monstruos como los púas blancas. Que virus que ni siquiera podemos ver. Pero recordemos que estamos viviendo actualmente. Una nueva enfermedad. Que está acabando con la vida de millones de personas. Sí. Algo realmente terrible. De esta manera. La historia oculta de. La guerra del mañana. Deja algo muy en claro. Son muchos. A los que no les importa nada. Los humanos del futuro. Incluso. Si llegaron a desaparecer. Incluyendo a sus nietos. O hasta a sus hijos. Y en segundo lugar. Una terrible amenaza. Por estar escondida entre los hielos. Y causar tanto dolor y muerte. Como nunca antes. Lo habíamos visto. Y se liberaría. Todo por culpa del hombre. Ahora que ya notaste esto. Dime. Tú qué piensas. Es momento que te suscribas a War Comics. Le des like a este video. Y lo compartes. Para que así. Puedas seguir haciendo más videos como este. Además te recomiendo mi canal de misterio y terror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es War Comics. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.